Cosmópolis Cine es imposible de negar que el cine se vuelve muchísimo más mágico gracias a los avances en la tecnología y su uso dentro de la producción de las películas. Pero, ¿qué sería de esas grandes cintas de superhéroes o de esas adaptaciones de libros mágicos si no existieran dichos efectos? Bueno, aquí te lo mostramos. Es por eso que para que disfrutes aquello que sucede detrás de la pantalla, te mostraremos cómo lucían tus películas favoritas cuando rodaban las escenas y cómo quedaron después de aplicarles todos los efectos digitales. ¿Estás preparado? ¡Increíble! Así lucen las producciones más taquilleras de Hollywood sin los efectos especiales. ¿Podrás reconocerlas? La bestia de la bella y la bestia La bestia de la película de Disney, La bella y la bestia, bueno, resulta totalmente intimidante. Aunque si le quitamos toda esa melena y esa gran altura, lo que nos queda es muchísimo efecto de CGI. Nadie dijo que fuera fácil llevar un clásico de cine animado a la acción en real y el actor Dan Stevens tuvo que vestirse de una forma bastante graciosa para poder transformarse en el personaje de la bella y la bestia. Su atuendo es completamente gris, además de utilizar bastante relleno para lograr tener toda esa corpulencia que tendría una bestia. Y como si esto no fuera suficiente, a su ya complejo personaje se le incluyeron zancos para imitar la complexión y la altura que tendría la bestia. Y como vemos una vez utilizados todos los filtros, pues como que no queda muchísimo de Stevens. Pero vaya que la cinta resultó realmente mágica. Superman Returns. Aunque siendo sinceras, esta película no fue una de las más taquilleras ni tampoco se puede decir que se posicionó en el gusto del público, lo cierto es que se utilizaron muchísimos efectos especiales para lograr que este Superman llegara a la pantalla. Y aunque realmente el actor no utilizó mucho de la tecnología, sí hay que hacer una mención especial, ya que atrás de él estuvieron dos valientes vestidos de verde que agitaban la capa de Superman para que así nos diera la impresión de que este gran hombre de acero volaba en las alturas. El tigre de la vida de Pi. La cinta de la vida de Pi fue una de las más taquilleras en su lanzamiento. Esta contaba con varios efectos especiales que se veían sumamente realistas. Y cómo no dejar llevar nuestra imaginación si en pantalla observábamos un tigre que atentamente vigilaba todos los movimientos de pie en la lancha. Pero, ¿qué era con lo que realmente interactuaba este actor? Bueno, la verdad es que el tigre luce muchísimo menos imponente y más inofensivo si lo vemos sin efectos especiales. Y es que básicamente todo ese tremendo felino se reduce a un inofensivo cojín al que le pintaron simplemente ojitos y carita. Eso sí, una vez que aplicaron todos los filtros, bueno, el resultado no podría ser más espectacular. Velociraptors de Jurassic World Y tal como dijeron algunos medios cuando la imagen vio la luz, los Velociraptors de Jurassic World lucen casi mejor sin la capa de CGI, o por lo menos lucen muchísimo más graciosos. Y es que solo basta ver las imágenes donde se ven a tres actores moviendo la cabeza como si realmente se tratara de estos carnívoros y hambrientos dinosaurios. Pero, sin los efectos especiales, bueno, el resultado es muchísimo menos impactante y menos aterrador. Lo único que logramos ver son tres hombres con unos cascos extraños en la cabeza, mientras que atentamente observan cada movimiento de Chris Pratt. Y ya que hablamos en un principio de cintas de superhéroes, ¿qué te parece si te presento un poquito de esos vengadores que tanto nos han fascinado en pantalla? Pero que probablemente después de ver estas imágenes ya no pienses lo mismo. Empecemos con Hulk de la cinta Los Avengers. Mark Ruffalo es un actor con una complexión bastante, bastante normalita, nada que ver con el impresionante Hulk. Pero cuando se transforma, bueno, el resultado completamente impresionante. Pero ahora que lo vemos sin el efecto de CGI, es muchísimo más real. Para poder darle vida a este gran hombre verde, el actor tuvo que utilizar un traje que imitaba la complexión de este gran personaje. Y déjame decirte que lo único que se parecen es en el color, ya que el traje es de color verde. Pero de ahí en fuera, pues el resultado es bastante gracioso, más si observamos a detalle la escena donde pelea con el dios del trueno. La verdad no sé cómo logran los actores hacerle para no reírse durante la grabación. Iron Man y Rudy en Iron Man 2. Estos dos personajes interactúan durante la cinta en varias ocasiones y aunque todos sabemos que detrás de ellos se encuentran, pues el actor Robert Downey Jr. que le da vida a Iron Man, lo cierto es que cuando les quitamos las armaduras, se ven bastante menos impresionantes. En cualquier caso, hay que admitir que estos cascos que utilizan y los trajes de color gris logran que estos actores nos demuestren lo profesionales que son porque nos hacen creer que realmente traen una armadura. Groot y Rocker de Guardianes de la Galaxia. ¿Quién podría creer que una especie de árbol gigante y un mapache serían tan buenos amigos y además que formarían parte de un universo donde son unos superhéroes y guardianes de la galaxia? Bueno, quizás te acuerdes de esta cinta y recuerdes una escena en específico donde hay una gran pelea en una prisión, pero si lo vemos sin el efecto, lo único que logramos observar es a Gene, el hermano menor de él que fuera el director de esta saga, James Gunn, arrodillándose, haciendo de un rocket a quien después daría vida el actor Bradley Cooper. Mientras que por otra parte se encuentra Christian Gottleski que usa un casco al estilo de Groot, que la verdad se merece su reconocimiento por todo su trabajo, aunque luego fuera Vin Diesel quien le diera voz al personaje. El aspecto final de este mapache y este árbol, como podrás darte cuenta, acaba teniendo absolutamente nada que ver con lo que vemos detrás de las cámaras. Piratas del Caribe en el fin del mundo. El legendario pirata Dave Jones de Piratas del Caribe en el fin del mundo no parece tan imponente antes de que se le pase por el efecto de CGI, ni tampoco sus secuaces. A todos ellos los vemos en una imagen vestidos con los característicos trajes con sensores para indicar la posición de las partes claves del cuerpo. En cambio, una vez que han aplicado la magia de los efectos digitales, la escena luce totalmente diferente. Aquí ya vemos a todos los personajes caracterizados y con cara de malos. La verdad es que nos queda bastante claro que los tentáculos y el aspecto de bestias, pues además de ser intimidante, pues no es nada real. Así que lograr que cobren vida y que resulten tan intimidatorios es algo totalmente sorprendente. Tuedle de y Tuedle Doom en Alicia en el País de las Maravillas. Alicia en el País de las Maravillas, detrás del ojo realmente creativo de Tim Burton, es algo que vale la pena ver. Y más si decimos que se utilizó prácticamente el CGI en toda la película, y es que casi toda se rodó por completo sobre un fondo verde con la mayoría de los actores enfundados en trajes verdes. Pero pese a todo lo demás, lo cierto es que hicieron un increíble trabajo que parece bastante real en pantalla. Por ejemplo, para darle vida a Tuedle De y Tuedle Doom, quienes son sumamente altos, los actores además de utilizar unos zancos gigantescos, tuvieron que enfundarse en unos trajes acolchados que llevaba súper genial el actor Matt Lucas y su doble para interpretarlos. Pero los efectos de la película no se limitaron a estos dos regordetes personajes. Además, es importante recalcar que muchos de los personajes ni siquiera tuvieron base en algún actor, sino que fueron creados 100% de cero. Todo esto mientras que los pocos actores reales que llevaban ropas verdaderas interactuaban en un escenario totalmente irreal. Las Tortugas Ninja. El traje de los actores con efectos digitales se vuelve bastante más extraños si lo vemos sin el gran caparazón de la tortuga, sobre todo si también los observamos con los cascos de reconocimiento facial. El resultado es una especie de traje SWAT con caparazón. ¿Y para qué se utilizan todos esos sensores? Bueno, para que los actores puedan darle vida exactamente a los mismos gestos y expresiones que nosotros vemos en pantalla, pero con un rostro totalmente distinto. El libro de la selva. Uno de los grandes retos que significaba llevar a la vida este gran clásico de Disney era poder tener en el set a todos los animales de la selva, sobre todo si tomamos en cuenta que prácticamente el único actor que tiene esta cinta es un pequeño niño. Bueno, así es fácil comprender que la película se rodó frente a un fondo azul prácticamente todo el tiempo, pero ¿cómo le dieron vida a todos esos personajes? El pequeñito simplemente interactuaba con las cabezas falsas de los animales que sujetaban los operarios. El niño tenía que caminar y hacer las escenas imaginando que estas cabezas eran realmente sus hermanos lobos o la pantera bagheera. Aunque muchos otros personajes de la película ni siquiera tuvieron la suerte de contar con estos bustos extraños para que así se los pudiera imaginar. El niño simplemente hablaba hacia la nada y después con la magia del CGI lograba ver a los personajes. Los simios en el amanecer del planeta de los simios. ¿Has escuchado esa frase que no creas todo lo que ves? Pues esta se utiliza a la perfección en este tipo de películas y es que es imposible de creer que hubiera alguna persona que lograra amaestrar a tantos simios como para darle vida al planeta de los simios. Así que ¿qué fue lo que se hizo? Bueno, se utilizó el filtro de CGI y fue así como encontramos un enorme ejército de simios, pero si te fijas bien verás que no se trata más que de hombres en unas trajes especiales grises dándonos las caras más feroces posibles. Sorprendentemente el personaje de César lo hizo uno de los actores con más experiencia en el uso de esta tecnología. Se trata de Andy Serkis, del que después hablaremos en otra de mis cintas favoritas. Los lobos de Crepúsculo. La saga Crepúsculo también utilizó este tipo de tecnología para crear algunos de sus personajes, sobre todo cuando había que hacer esas transformaciones increíbles de un chico sumamente guapo y atractivo con una gran musculatura a un increíble lobo gigantesco. Obviamente que estos seres en la vida real no existe. Lo que se utilizaba era un actor enfundado en un traje gris, el cual nuestra queridísima Kristen Stewart acariciaba como si se tratara de un tierno cachorro. Gollum en El Señor de los Anillos. Oh, my precious, my precious. Bueno, ¿qué te parece si hablamos nuevamente de Andy Serkis? Este actor es realmente increíble y él interpretó a Gollum en la trilogía del Señor de los Anillos. Le soy sincera, no me canso de ver a este increíble hombre interpretando estos personajes. A la hora de darle vida a un personaje digital, el actor estimula al máximo sus músculos faciales para que la computadora pueda registrarlos y así nos dé estas impresionantes actuaciones. Pero ¿qué crees? Te tengo un bonus y por último no hablaré de una película, sino de una de las series más galardonadas en la historia de la tele. Me refiero a Juego de Tronos. Eso y sus increíblemente impresionantes dragones. Y es que algo muy parecido a todo lo que te hemos mostrado se ha llevado durante años haciendo en la serie Juego de Tronos. Aquí le dan vida a esos impresionantes dragones con la única diferencia de que en lugar de utilizar a un actor, se utiliza simplemente un cojín al que le añadieron un palo para hacer un poco más manejable su movimiento e imitar así el cuello de lo que podría ser este impresionante animal. ¿No es adorable ver a los actores acariciar a su peculiar dragón? Ahora sí, ¿qué puedes decirme de todos estos curiosos casos? Increíble la magia de la tecnología, ¿no te parece? Y la verdad, mi respeto a todos estos actores que aunque no son galardonados en muchas ocasiones o no se les reconoce su trabajo, es totalmente admirable que puedan presentarnos a seres que ni siquiera existen y ellos son capaces de darle vida. Como siempre esperamos que este video te haya gustado, le des manita arriba y lo compartas en todas tus redes sociales. Y si aún no te has suscrito a este canal, ¿qué estás esperando? Recuerda que aquí te mostraré lo mejor de tus películas favoritas. Por el momento, esto es todo. Les envío cariñosos saludos mientras yo voy por más palomitas.